Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que estéis todos muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Géminis. Escuchadla si tenéis a Géminis como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura Géminis con dos barajas y un tarot muy romántico para saber qué persona o puede ser varios pretendientes está enamorada de ti o enamorados qué va a suceder entre vosotros dos cómo es físicamente personalmente esta persona para ti puede llegar como un caballero de copas con una declaración romántica una invitación una primera cita que esté en otro país y para algunos será un primer amor un alma una llama gemela o hasta tu pareja Géminis y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber todo lo que va a suceder entre vosotros dos Géminis y sobre todo qué consejos vais a tomar de las cartas y del tarot para estar en unión o para manifestar esta maravillosa relación como la carta de la estrella. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal por vuestros comentarios mensajes tanto cariño Géminis os quiero mucho activa la campanita suscribíos poned un like y comienzo yo invoco a mis guías espirituales a Dios mis ángeles y mis arcángeles para vosotros Géminis para que me den luz verdad y justicia la unión que estáis buscando o algún sueño material Géminis en el amor y quién hay para ti Géminis quién es esta persona especial que te ama tanto hasta el secreto puede estar Géminis Géminis esta primera carta tu primera vez con esa persona amigos os he dicho muchas veces que esta fue la primera vez o la primera carta que yo contaba en una historia a través de esta fotografía encuentro Géminis vas a volver a ver a esa persona de la que te enamoraste aunque hayan pasado muchos años sea tu primer amor como un seis de copas tu alma tu llama gemela y otros vais a conocer a alguien que os va a romper los esquemas y que os vais a enamorar en cuantos miréis a los ojos y os va a recordar que habéis estado juntos en otras vidas que es muy familiar para ti y no vas a poder dejar de pensar en esta persona Géminis encuentro tu persona también piensa mucho en ti tus ojos le marcaron todo ese día o la noche Géminis que le depara Géminis en el amor en esta semana de agosto casi septiembre y próximos tres meses que más nos quiere decir esta persona para ti Géminis que le depara a Géminis en el amor la emperatriz amigos hay una relación muy seria con esta persona donde se deja llevar por lo que siente celebración un cuatro de bastos almas y llamas gemelas una carta más para vosotros la rueda de la fortuna muchos arcanos mayores hay dos en cuatro cartas y un cuatro de bastos que me habla de una boda Géminis amigos voy a dejar estas cartas porque habéis visto esta lectura y quiero que veáis la historia que tenéis entre esta persona algunos ya os conocisteis en vidas pasadas habéis hecho un pacto álmico como esta carta del cuatro de bastos que es aries nosotros nos comprometimos como almas para volver juntos con la carta de los enamorados que sois vosotros a esta tierra y hacerlo factible de una manera material recuerdo la primera vez que te vi y que tú causaste en mí mucha sensación porque me encantabas me gustabas tu físico tu personalidad como la emperatriz y libra tauro planeta venus y un número tres quiero volver a tener una relación contigo o empezar Géminis y entre vosotros aunque pasen meses para otros será más tiempo también hay una boda aunque el cuatro de bastos no solamente me habla de un festejo o de brindar sino de que sintáis Géminis que vosotros dos ya estáis ligados para todo el resto de vuestra vida amigos qué historia fascinante las llamas que me las voy a dejarlas aquí el destino la rueda de la fortuna un número 10 arcano mayor con Júpiter nos va a lanzar esta mano y esta rueda para que nosotros dos volvamos a encontrarnos en este mundo Géminis vas a volver a ver una persona puede ser a través de internet que te la encuentres por casualidad o eso creerás tú pero no son casualidades sino que vuestros guías os dicen yo estoy haciendo girar la rueda del destino para que tú vuelvas a ver a tu alma tu llama gemela y los dos estéis juntos como en esa carta de los enamorados sagitario en la rueda de la fortuna Aries en este cuatro de bastos y Libra y Tauro en la emperatriz almas y llamas mi destino eres tú estar siempre contigo y hasta casarme cuando llegue ese momento para nosotros Géminis el agua está cayendo sobre nosotros y nuestro arcángel San Rafael también bendice esta unión es importante que siempre sepáis que vuestros guías tanto sean Dios pueden ser familiares ángeles o arcángeles están con vosotros con esta unión álmica y estáis en la tierra Géminis aprovechad este momento recrearos en esa primera vez que vosotros os visteis y creed que vais a estar juntos cuando yo tengo la carta de los enamorados hay pasión hay mucho amor de esta persona y ganas de estar contigo y hasta de besarte y volver a frazarte muy fuertemente las almas y llamas gemelas Géminis vosotros con el tarot vamos a saber qué más hay para ti Géminis que le depara a Géminis en el amor en esta semana de agosto septiembre y próximos tres meses qué más nos quiere decir esta persona para ti Géminis el productor amigos es una carta un arcano mayor que hizo como esta esta artista como si fuera el mundo vais a lograr manifestar esta relación vosotros tenéis un contacto con esta persona hay unos auriculares los dos os miráis creed con fe que ya estáis viviendo en unión con la persona que más amáis y si todavía no habéis encontrado esa persona para compartir la vida imaginaréis que la tenéis a vuestro lado yo soy un productor yo conozco sé las historias las escribo las produzco y también soy un visionario como esta carta que más Géminis que le depara Géminis en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses que más está pensando esta persona Géminis por las siguientes razones correctas yo te conocí con Tauro siete de pentáculos la rosa que sirve para que tú te quieras Géminis con Virgo que le depara Géminis en el amor Géminis muchas cartas y voy a sacar una más para vosotros que le depara y esta es el Papa una boda amigos algo muy serio para ti una persona encantadora que tiene mucho respeto por sí misma al que otros u otras le dicen que su trabajo está bien hecho que se ha esforzado mucho por tener una casa sentarse en ese gran sillón para ti y para todos los demás mirad amigos en la base de la baraja el cuatro de bastos la representación de una boda de una familia que vas a tener con esta persona y lo primero que harás Géminis para poder manifestar es encontrarte en este estado en el arcano mayor número nueve que es el ermitaño Virgo y en esta carta tiene un concepto especial ámate a ti mismo primero porque si tú Géminis sabes los valores virtudes como eres cuidas de tu aspecto físico haz deporte con estas cartas entonces los demás también se fijarán en ti y proyectarás mucho amor que es lo que eres el número nueve satisfacción siete de pentáculos por estas razones nos conocimos amor eres cariñosa conmigo me encanta que me abraces que me digas que me quieres tu persona con el Papa Tauro un arcano mayor número cinco ha estado casado esta persona ha tenido relaciones ya muy serias amigos cármicas o no y hay niños por delante como veis un abrazo tendrás una cita Géminis con esta persona esa primera vez va a ser para ti un flechazo fulminante vas a reírte con él o con ella habrá temas muy serios porque para ti con estas cartas también tengo no solamente un guía espiritual como es el Papa sino es competente muy inteligente elocuente puede saber de muchos asuntos prácticos técnicos tener alguna carrera universitaria sabe dialogar yo siento que puede tener algún signo de aire con estas cartas y energías que yo siento amigos aquí está tu persona muy cariñosa y romántica en la intimidad y en público también el cuatro de bastos la mansión con Aries la boda la celebración esta persona es sofisticada viste bien no saldrá un día de su casa amigos sin tener la ropa completamente adecuada y combinada con la carta del Papa enciende una rosa y unas velas para ti amor hay una cita un lugar secreto y yo siento más que en otros lugares como hay otras lecturas que yo os hablo de viajes tengo la rueda de la fortuna para algunos si será así pero sobre todo en una casa a esta persona le gusta estar en la intimidad poder hablar contigo dentro de la mansión y no tiene una casa pequeñita no le gusta también el lujo lo costoso con ese Papa y este cuatro de bastos porque aquí hay una fuente jardines piscinas y esto es lo que desearía poder entregarte lo más magnífico del mundo Géminis como su pareja como alma llama gemela piensa que tú lo mereces y él o ella también amigos ha trabajado mucho para tener lo que tiene algunas personas yo sé que son de 50 años no 30 40 es cierto que un Papa o estas cartas que yo tengo podrían corresponder a una persona de 30 años si es así los dos seguiréis trabajando mucho para alcanzar metas muy altas y si no es una persona de 50 60 70 con su vida muy hecha amigos Aries en este cuatro de bastos el Papa con Tauro Tauro en el 7 de Pentáculos Virgo tu amor propio y tu autoestima con el número 9 quiero que me digáis en comentarios Géminis en qué os sentís identificados quién es esta persona especial para vosotros y si la amáis desde toda vuestra vida desde hace años con el cuatro de bastos las almas llamas gracias a todos por estar aquí activar la campanita suscribiros poned un like y decidme cómo fue ese primer encuentro que deseáis con vuestro Papa esa persona que si os puede dar una relación ahí es donde debéis mirar y de manifestar amigos vuestra unión divina gracias hasta la siguiente lectura Géminis pasado una feliz semana besos abrazos y bendiciones sobre todo con el cuatro de bastos cuatro tenemos aquí y un cuatro es un número maestro amigos el cuatro representa también el hogar que vosotros vais a tener una pareja tiempos abundantes en la economía y de mucho disfrute gracias Géminis Géminis